¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar trabajando con la gran batalla. Recordemos que estuvieron haciendo las listas de los ejércitos, del ejército de Yaguareté y del ejército de Machín. También estuvieron buscando en las listas de los animales el nombre de un animal que empieza y termina igual. Muchos pusieron oso, excelente. Otros pusieron avispa, súper bien. Empieza con A, termina con A. Muy bien estuvieron realizando esas actividades. Hoy es importante que relean el cuento para estar seguras o seguros de sus respuestas. Así que tenemos que volver al cuento, escuchar el video de ayer o leer ustedes solitos, que sería muy muy importante eso, que lo lean solitos. Entonces van a poner punto número 3. Pregunta número 1. ¿Quién pensaban que iba a ganar? 2. ¿Les gustó que Machín ganara la batalla? ¿Por qué? Traten de realizar las respuestas de una manera completa. Sí, me gustó que Machín ganara la batalla, porque me parece que fue muy inteligente al elegir a los animales. Por ejemplo, esa podría ser una respuesta. No respondan nada más con sí o con no. Intenten explicar, ya que conocen el cuento. Y podemos hacer una respuesta más completa. 3. ¿Por qué el yaguareté y los demás animales grandes estaban enojados con Machín? 4. ¿Quién propuso enfrentarse en una batalla? ¿Machín o el yaguareté? Propuso enfrentarse en una batalla y ahí deciden, recordando el cuento, quién. ¿Por qué lo propuso? Lo propuso porque... 6. ¿Les parece que Machín tuvo una buena idea al llamar a los animales chiquitos? ¿Por qué? Recuerden elaborar la respuesta, ¿sí? Con la información que aparece en la pregunta para que quien esté leyendo también pueda entender de qué se trata esa respuesta. Luego vamos a realizar el punto número 4. Órdenes rimadas. Marquen con color las palabras que dijo Machín. Entonces es necesario que volvamos a la gran batalla a la parte en donde Machín comienza a dar las órdenes a los animales de su ejército. ¿Qué dijo Machín? ¿Abejas a las panzas o a las orejas? En este caso, panzas y orejas son palabras que riman con abejas. Pero, ¿cuál de las dos dijo Machín? ¿Mosquitos a los lomitos o a las colas? Acá me parece que es un poquito más fácil porque una de las dos palabras rima con mosquitos. Y así con piojos y con hormigas. Y también en la otra parte del cuadro tienen que inventar una rima más para cada palabra. Para abejas, para mosquitos, para piojos y para hormigas. Luego vamos a ir al punto número 5. Dice para inventar. Y sí, les toca a ustedes ahora imaginar que el gato y el loro también se enfrentaron en una batalla. Entonces, tienen que escribir los nombres de los animales de sus ejércitos. El gato creó un ejército y el loro creó otro ejército para esta batalla. Tienen que pensar, conversar y escribir ¿Quién ganó la batalla que ustedes crearon? ¿Quién ganó esa batalla y por qué? Entonces, tenemos a un gato y a un loro. Imaginan cuáles son sus ejércitos y hacen las listas y crean e inventan quién ganó esa batalla y por qué. Cualquier cosa, nos escriben. Les mandamos un beso enorme. Lo están haciendo súper, súper bien. Felicitaciones.